Tres amores grandes llenaron mi vida Los tres se marcharon, qué recuerdos me dejaron Qué tiempos pasaron, todo lo llenaron Una vida entera con preciosas primaveras Qué melancolía te deja la vida Qué tiempos felices en familia unida La vida es muy dura, a veces preciosa Mientras que existieron fueron momentos de rosa Hoy ya me conformo, lo recuerdo todo Lo sigo viviendo y yo vivo a mi modo Qué melancolía te deja la vida Qué tiempos felices en familia unida Qué tiempos felices en familia unida